¡Gracias! 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 Yo quiero presụcarte una gente en mi corazón y queremos decirte que podremos hospedar aquí en mi casa yo te quiero hospedar en nuestra vida con tu nacerás mi de sadly Primera Navidad, para Su mar y a José ¿Quién lo esperará? ¡Quién lo esperará! ¡Quién! ¡Quién! Primero invito Distribuy a Dios Primera Navidad, para Su mar y a José ¿Quién lo esperará? ¡Quién lo esperará! ¡Quién! ¡Quién! ¡Feliz Navidad, Merry Christmas!